¿Se embarcan los peronistas en Compromiso Ciudadano? Compromiso Ciudadano ha sido siempre un espacio plural. ¿Pero había peronistas? Siempre hubo peronistas, siempre hubo peronistas radicales. ¿Puede decir que en Jesús María no hay grieta? Digo, ¿está unido por ahí el kirchnerismo o ex referente del kirchnerismo con el PROM? Esto no es nuevo, chicos. O sea, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en Compromiso Ciudadano, en Compromiso por Jesús María, con distintos sectores, lo venimos diciendo sostenidamente. Tenemos una misma mirada y un mismo propósito para la ciudad y respetamos los pensamientos y los lineamientos que cada uno de los integrantes pueda tener a nivel provincial o a nivel nacional. Y hemos podido convivir, en el 2015 hemos podido convivir todas las facciones con los distintos, hace un año plenamente eleccionarios, y sin embargo hemos podido convivir en el marco del respeto y hemos podido continuar con una misma mirada de ciudad, que es lo que nos interesa. Al ciudadano Jesús María le interesa que todos trabajemos por Jesús María, más allá de lo que pueda ser el pensamiento a nivel nacional o a nivel provincial. ¿Puede adelantar qué personas la van a acompañar? No, en las personas todavía no hay ninguna lista definida, estamos trabajando, vamos a oportunamente, se presentará la lista, que será obviamente producto del consenso de todas las fuerzas que componen el espacio, como siempre lo ha sido.